hola buenos días como ya habíamos dicho iba a enseñarles cómo se hace una tirada del y ching con varillas estas son las varillas que yo utilizo normalmente son de milenrama la forma tradicional pero también se puede utilizar de bambú y estas concretamente son de bambú son 50 varillas las que se utiliza y en cada tirada vamos a ir registrándolo en una hoja para no perdernos este es un formato que me he hecho yo para tenerlo mucho más fácil y como ven hay en un total de seis tiradas 1 2 3 4 5 y 6 y en cada una de ellas hay tres tiradas más al final esto va a dar un resultado que se contemplará aquí y es lo que nos dará la línea del hexagrama que luego iremos pues cumplimentando aquí lo ideal sería que no se hicieran preguntas tipo demasiado mundanas como por ejemplo la persona que amo me quiere o me está haciendo infiel o voy a ganar la lotería ese tipo de preguntas no son para el y ching el y ching es una herramienta que nos puede utilizar a ver cómo funcionan las mutaciones los cambios en la vida pero con el fin de mejorar nuestro ser en un sentido mucho más profundo más espiritual de un crecimiento de la persona en sí y no de los objetos materiales o o de situaciones que sean demasiado terrenales porque al final sabemos que todo cambia pero lo que necesitamos saber es cómo mejorar durante esos cambios cómo llevarlos de la mejor manera posible para sacar un provecho y una nutrición de esas modificaciones que surgen en la vida teniendo esto claro como esto va a ser un ejemplo que vamos a hacer yo normalmente pongo la fecha y la que el tipo de consulta que se va a hacer hoy vamos a preguntar simplemente a modo de ejemplo que nos dé un consejo general para el día lo dejamos aquí anotado y lo que va a ser importante a la hora de hacer la tirada esto siempre es así es de las 50 varillas que son sacamos una y esta va a ser como nuestro testigo de esta tirada hay quien lo coloca en un soporte pero yo simplemente la 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 dejo a un lado a un margen aquí o en la parte superior para que nos haga de testigo de esta tirada lo que se hace es tener siempre en mente la cuestión que vamos a consultar en un ambiente tranquilo preferible preferiblemente antes hacer una meditación y siempre con esta cuestión en mente separamos en dos grupos las varillas una lo colocamos a la derecha otra a la izquierda de esta de este grupo de la izquierda de la derecha perdón sacamos una varilla y la colocamos aquí y luego tomaremos el grupo de la izquierda y empezaremos a sacar varillas siempre se debe sacar de cuatro en cuatro si eres principiante yo te recomiendo que las mantengas separadas en grupitos por si te equivocas que puedas rectificar por ejemplo si sacas tres varillas luego puedes rectificar y darte cuenta de esto siempre son cuatro cuatro varillas las que hay que ir sacando de cada grupo cuatro 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 y nos hemos quedado con una se coloca en el siguiente y ahora vamos a sacar del otro grupo de nuevo cuatro varillas cuatro 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 y nos hemos quedado con tres este sería el resultado en la primera tirada esto lo apartamos a un lado porque es la siguiente tirada la volveremos a hacer con esto pero vamos a contar como hemos dicho primero tenemos un uno aquí otro uno y un tres y esto lo vamos a colocar en la tirada voy a ver si puedo acercarlo un poquito para que lo puedan ver mejor como ves ya hay un uno aquí porque siempre es así la primera siempre vamos a sacar una varilla pero nos ha dado el resultado de la siguiente tirada nos ha salido un uno y en el otro un uno y en el otro un tres esto da un total de cinco ¿Veis esta flecha roja? este número tiene una equivalencia pero esto lo veremos al final cuando hayamos hecho la primera tirada bien ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a estas que hemos sacado que son las que hemos añadido aquí se retiran y seguimos utilizando el resto de varillas volvemos a hacer lo mismo separamos en dos grupos al azar sacamos una varilla del grupo de la derecha la colocamos aquí tomamos el grupo de la izquierda y sacamos cuatro 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 y nos han quedado tres restantes las colocamos aquí vamos a poner el segundo grupo cuatro 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 y nos han quedado cuatro entonces tenemos una la de cada tirada tres y cuatro cuatro vamos a colocar esto a un lado para que no nos moleste y volvemos a rellenar nuestra hoja en la segunda tirada de la primera tanda teníamos una una que es la primera siempre una tres tres y cuatro habíamos dicho ¿verdad? esto nos da un total de ocho tres lo apuntamos aquí y nos quedaría la última tanda de la primera tirada vamos a ello de nuevo este grupo que hemos sacado lo vamos a retirar otra vez de nuevo con las varillas restantes vamos a separar en dos grupos sacamos una la de siempre y volvemos a contar cuatro 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 si eres principiante esto es lo que me refería a dejarlos separados así en grupitos cuatro y nos ha quedado una restante la colocamos aquí vamos con el siguiente grupo cuatro 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 yo esto lo estoy haciendo ahora más despacio para que vean bien pero al final llegas a tener más agilidad lo haces de una forma más rápida y nos han quedado dos una una dos esto lo vamos a apuntar dejamos esto a un lado vamos a acercar esto para que lo vean bien y tenemos una que sería esta una que la colocamos aquí y dos que iría aquí vamos a anotar vamos a anotar una dos en total esto nos suma cuatro ¿verdad? muy bien ya tenemos la primera tirada completa ahora lo que hay que hacer es sacar el número que equivale al 5 al 8 y al 4 porque no se pueden sumar los números tal cual están entonces hay una equivalencia el número 5 el número 5 equivale al número 3 el número 8 equivale al 2 y el número 4 equivale al 3 también y es ahora donde se realiza la suma de todo esto que nos da un 8 como resultado el 8 se transforma ya en el primer símbolo yin o yang y en concreto el 8 es un yin joven lo que se traduciría en línea entrecortada y lo colocamos aquí como es la primera tirada esto en chino es un 1 este es el 2 lo vamos a ubicar ya en nuestro hexagrama la primera tirada nos ha resultado en un yin joven pues habría que hacer exactamente lo mismo en la segunda tirada en la tercera cuarta quinta y sexta lleva tiempo lo sé no es como las monedas que es mucho más rápido pero gracias a las varillas se puede llegar a profundizar mucho más tanto en el pasado como en el futuro esto ya lo explicaré en otro momento algo importante es que como ya hemos terminado la primera tanda ahora no vamos a apartar de nuevo estas y a seguir utilizando el restante de varillas sino que ahora sí que vamos a juntar todas las varillas para comenzar una siguiente tanda la segunda tirada así que recuerden dentro de cada tirada así que vamos descartando las varillas que nos salen pero cuando ya empezamos este nuevo ciclo comenzamos con todas las 50 bueno 49 en este caso porque mantenemos nuestro testigo de nuevo siempre con nuestra consulta en mente separamos pensamos en ese consejo general del día vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y no y no 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 Entonces ahora vamos a hacer la equivalencia Vamos a mirarlo juntos Un 9 Equivale a un 2 Un 4 Habíamos dicho que a un 3 Y un 8 a un 2 Entonces ahora Hacemos la suma de esto Que sería Un 7 El 7 Es un Yang joven Y se representa con una línea Vamos a añadirla Aquí en nuestro hexagrama Habíamos dicho El Yang joven Y el Yang joven Y ahora vamos a continuar Con el resto de tiradas Habíamos dicho que como ya Hemos terminado las 3 Tandas de la segunda ronda Pues juntamos de nuevo Las varillas Y volvemos a tirar Ahora vamos a hacer las equivalencias El 5 El 5 equivale al 3 El 8 equivale al 2 El 8 equivale al 2 Sumamos Y tenemos otro 7 De nuevo Este Yang joven Y lo contemplamos Y lo contemplamos aquí Ya tenemos el primer Trigrama Este es el primer Trigrama Y ahora nos queda El segundo Trigrama Que es el que nos dará El hexagrama completo Por cierto Un truco Para Quien está empezando Si sumas Todo esto de aquí Tiene que darte como resultado El grupo de varillas Que has separado Que has ido separando En cada tirada En teoría Tendríamos que tener Una tirada de 5 Otra de 8 Y otra de 8 Entonces tenemos Una tirada La primera tirada De 5 Sería esta Otra tirada De 8 Un total de 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Esta sería la segunda tirada Y otra de 8 también Vamos a comprobarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Perfecto Lo hemos confirmado 8 Pues vamos a continuar Con la cuarta tirada Vamos con las equivalencias El 5 equivale a un 3 El 8 equivale a un 2 Y el 4 equivale a otro 3 De nuevo Que tenemos aquí Otro 8 Porque hemos sumado 3, 2, 3 Nos da 8 Que es otro Yin joven Y esto era La línea discontinua Vamos a ubicarlo Ya en el hexagrama Discontinua 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 Ya vamos A cumplimentar La quinta tirada Y nos quedaría Otra más Vamos a ir Un 5 equivale a un 3 Un 4 equivale a un 3 Un 8 equivale a un 2 Volvemos a sumar todo 3, 3 son 6 Y 2, 8 Otra vez Tenemos aquí El Yin Joven No nos ha salido Ninguna mutación De momento Esto ya explicaré Lo que es Lo volvemos a colocar aquí Lo volvemos a colocar aquí Y vamos ya Con la Última Que es la sexta Y hacer las 3 últimas tiradas 8 equivale a 2 9 equivale a 2 Y 8 equivale a 2 Aquí sí que tenemos algo interesante Sumamos esto 2, 4, 6 Nos da un 6 El 6 es un yin viejo Es un yin viejo ¿Qué significa que sea un yin viejo? ¿Ves que hay una cruz aquí? Esto significa que va a mutar muy pronto En un yang joven El yang joven era este El 7 Pues vamos a trasladarlo A nuestro hexagrama Yin Viejo Y como tenemos Una mutación Que es esta Este yin Viejo Se va a A convertir En un yang joven Vamos a Llevarlo aquí Yin Yang Yang Estamos reproduciendo Todo El hexagrama Nos había salido también Otro yang Un yin Un yin Y este va a mutar A yang Entonces tenemos Una lectura Con dos Hexagramas Si aquí Nos hubiese salido Simplemente otro yin Otro yang joven Nos hubiésemos Quedado Únicamente Con la lectura De este Hexagrama Nada más Pero En este caso Tenemos una mutación Hay otro tipo De mutaciones También Por ejemplo Si nos hubiese salido Un yang Viejo Vamos a imaginar Que en lugar De un ocho Aquí Nos sale Un nueve Este Sería El yang Viejo Un yang Y se Muestra así Yang viejo Que pasaría A ser Un yin Joven Esto Mutaría A un yin Joven Estas serían Las mutaciones Si aquí sale Un nueve O si sale Un seis Como en este caso Bien Pues ahora Para hacer La lectura Hay que buscar Cuál es Este hexagrama Y cuál es Este otro Hexagrama Cómo lo buscamos Si no te lo sabes De memoria Como es normal Son 64 Hexagrama Yo lo que utilizo Es El libro De Li Ching Y Tengo una Pequeña chuleta Esto me venía Con las varillas Pero luego Yo me entretuve En añadir El número De la página De cada Hexagrama Para ir directamente A la página Del libro Donde me explica El hexagrama En esta En esta rueda Voy a buscar El primer Hexagrama Que nos ha salido Nos salió Yin Yang Yang Yin 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 Vale Pues dentro De esta rueda Voy a buscar El Yin Yang Yin Yang 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 Yin Yang 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 Ya lo he Encontrado Es este Este es mi truco Para poder identificar Este libro lo recomiendo muchísimo Es para mí el mejor libro del I Ching de las mutaciones Es el de Wilhelm, el más famoso Richard Wilhelm He anotado aquí el hexagrama 46 Y esta es la página del libro Vamos a anotar aquí que este es el hexagrama 46 Lo que hice fue, antes de leer el resultado Fue buscar también el siguiente hexagrama Que es el número 18 He anotado las páginas aquí para ir directamente a la lectura Porque hay que leer los dos hexagramas Primero lees uno y luego el otro Para ver la relación que hay en ellos Luego aquí normalmente yo dejo este espacio en la hoja Para tomar notas referente a lo que me ha salido en el hexagrama Entonces, ya aviso Que normalmente la lectura del I Ching es un poco abstracta Quiero decir, no es un tarot Esto no es un tarot, no es un oráculo Como mucha gente piensa Es un libro diferente Y está escrito en una época muy antigua En una cultura muy diferente a la nuestra Hay que tener en cuenta eso Por eso mi maestro siempre me dice Que es más importante conocer El significado de los trigramas Que forman el hexagrama Por ejemplo Este es el hexagrama Y estos son trigramas Tri porque está formado por tres Un hexagrama de seis Está formado por dos trigramas de tres Pues mi maestro siempre me insiste En que es mejor saberse los trigramas Para poder hacer una interpretación mejor De lo que el hexagrama nos está contando Porque en el libro Nos puede salir algo que no entendamos muy bien Teniendo siempre en cuenta esta brecha cultural Y del tiempo Sobre todo también A Li Qin La explicación que podemos encontrar en el libro este A mí me gusta mucho Porque me hace reflexionar Me hace plantearme muchas cosas Pero no a todo el mundo le gusta Ponerse a descifrar Lo que quiere decir en él Hay otros lugares donde tú puedes hacer una búsqueda Del hexagrama Y te lo explica de otra forma Pero bueno, lo que viene a significar Esta tirada que nos ha salido Este hexagrama, el número 46 Es la ascensión Y significa, básicamente es éxito La actividad de una persona Que es válida Nos ha dado O nos ha permitido Tener una situación Muy afortunada Los méritos Todos los esfuerzos Que hemos estado haciendo Van a ser premiados De una forma larga Las dificultades Se pueden Deshacer O derretir Como si fuera la nieve Que está debajo del sol Y las iniciativas Que se puedan tener Van a dar Un muy buen resultado Hay que aprovechar Este momento Que es tan grande Para rehacerse De cualquier pena Que tengamos Pasada Y Como tenemos Una línea móvil Aquí Que muta Esto también habría Que leerlo La línea móvil Dice Esta en concreto Que Tenemos que tener presente Que incluso En los momentos Donde tengamos mayor suerte También tenemos que saber Cuando Nos tenemos que retirar Y De este modo Podremos Conservar La Actual Buena suerte Pero esto Va a mutar Este Signo El número 18 También se llama La reconstrucción Es el signo Q Significa Mejora Lo que se Ha estropeado Pues Por inercia Va a poder ser Renovado Por ejemplo Las malas costumbres El ocio Es algo Que nos Ha generado Desorden Y antes De empezar Esta reconstrucción El consejo Es reflexionar Sobre las Causas Que Que han Producido Ese Deterioro Sobre El comportamiento Que habrá que seguir Para poder Remediar Una situación Las cuestiones Sentimentales Por ejemplo Son Dice aquí Podría leerse Que pueden ser Complicadas Y que Nos podríamos Vincular Con personas Que sean Mayores Que nosotros Este Me había olvidado Comentar Que también Esta mutación No Sin Sin la mutación Digamos El signo Puro También podría Indicar La posibilidad De un embarazo Pero bueno Esta tirada El resultado Que hay aquí No es que Haya estado Pensando Realmente Un consejo General Para el día Para mí Era un Ejemplo Y tampoco Esto hay que hacerlo Bien concentrado Porque si no Vamos a obtener Unos resultados Diferentes ¿No? Y así sería Una tirada Del I Ching ¿Por qué usamos Las varillas Y no Las monedas Que es mucho Más rápido Pues luego Si quieres Acceder A temas Pasados Se puede hacer A través De los cálculos Que te han salido En cada tirada Y esto No es algo Que se pueda Hacer Con las monedas Por eso Estoy intentando Practicar Mucho más Con varillas Para poder llegar A ese punto De Avanzar En el tiempo O retroceder Aunque bueno Ya sabemos Que el tiempo No es exactamente Lineal Pero para entendernos Y poder coger Más soltura En este método Aunque sea más largo No me importa No 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 es un problema En ese sentido De hecho Cada vez Queremos las cosas Más rápidas Más escuetas Sin profundizar En nada Y esto Y esto es un buenísimo Y esto es un buenísimo ejercicio Que podemos hacer Cada día Para conectarnos Porque con el I Ching Lo que hacemos justamente Es conectar Con nuestro yo superior Estas respuestas Son Son para nuestro yo superior No solamente Para nuestro avatar Por así decirlo Para nuestro Lo que entendemos Como nosotros No es para Teresa Es para mi yo superior Por eso Me parece Mucho más enriquecedor Sacar las conclusiones De este libro Que de cualquier web Porque siempre van a quedar En una parte Un poco más superficial Para que se pueda comprender De una manera Un poco más sencilla Pero se queda siempre Pues ahí ¿No? Por ejemplo Como dije en este Habla de embarazo O Aquí te habla De 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 mejoras Sobre las cosas El ocio Las malas costumbres Que nos han generado Desorden Y eso en realidad Es Sigue siendo todavía Muy mundano Por ello Insisto Me gusta mucho más Acceder a la información A través de De este libro En fin Sé que ha sido Un vídeo un poco largo Me imagino que tal vez Un poco aburrido Para la mayoría de personas Porque es monótono ¿No? Siempre estás haciendo lo mismo Pero Ya para cerrar Siempre agradezco A toda la sabiduría Que hay detrás del I Ching A todas las personas Que durante los siglos Han estado Aportando al I Ching Agradezco también A mis varillas Ya tomando el testigo Y me tomo este tiempo Para agradecer Por la información Brindada Por esta tirada Y por permitirme El tiempo De dedicarlo A mí A un bien mayor A un bien superior Espero que les haya gustado Este vídeo Que les haya sido útil Y si tienen cualquier duda Pues como siempre Ya saben Coméntenlo Y Trataré de resolverla Muchas gracias 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 ¡Gracias!